El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha comprometido hoy a poner en marcha el año que viene una nueva línea de ayudas a inversión en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria conocida como focal, con el objetivo de potenciar la innovación tecnológica. Hemos destacado la importancia de la línea focal, de las líneas de apoyo a la industria agroalimentaria, para potenciar la innovación tecnológica, que va a ser clave a partir de ahora. Consiguiendo que en Castilla-La Mancha haya grandes grupos en el sector agroindustrial que defiendan bien el producto de los agricultores y ganaderos, en definitiva, que sean capaces de conquistar los mercados. El presidente de Castilla-La Mancha se lo ha trasladado hoy en el encuentro que ha mantenido por videoconferencia con los representantes de las seis empresas más grandes de la región, de los sectores cárnico, lácteo y del vino. Tras esta reunión, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, destacaba que en los últimos cuatro años, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición del sector, a través de tres convocatorias de focal y dos de vinati, más de 205 millones de euros de ayudas públicas. Esta cantidad ha permitido, dice, movilizar más de 1.100 millones de euros de inversión privada y generando hasta 1.800 empleos, gracias a la realización de 860 proyectos. En los últimos cuatro años, el Gobierno regional ha puesto a disposición del sector, en la industria alimentaria, considerando las líneas de focal y de vinati, que es específica del sector del vino, más de 205 millones de euros de ayudas públicas que han permitido movilizar más de 1.100 millones de euros de inversión privada en el mayor esfuerzo inversor de la historia de Castilla-La Mancha. Se ha conseguido generar hasta 1.800 empleos, gracias a esas ayudas públicas y a ese compromiso privado, a través de 860 proyectos. Nos comprometemos hoy con el sector de la industria alimentaria de Castilla-La Mancha a poner en marcha una nueva línea focal el año próximo para dar continuidad a esta línea de trabajo que venimos desarrollando desde el 2015. En arroyo, este compromiso adquirido con el sector de la industria agroalimentaria dará una continuidad al trabajo desarrollado por el Ejecutivo desde el año 2015, por un sector que se ubica en medio rural, paga sus impuestos en Castilla-La Mancha y genera empleo. El presidente regional ha querido reivindicar hoy el peso de la industria agroalimentaria en Castilla-La Mancha, que representa ya el 15,5% del PIB y, además, cerca del 40% de la facturación total de todas las industrias en la comunidad, o el 35% de la exportación, con más de 2.600 millones de euros. Arroyo ha querido dejar patente el mensaje de gratitud del Gobierno regional por la labor de la industria agroalimentaria y de todo el sector durante estos dos últimos meses inmersos en una crisis sanitaria. Martínez Arroyo ha indicado que en el encuentro de hoy se han abordado también las ayudas a los sectores con mayores dificultades, como son el del ovino y caprino, de carne, el lácteo y también el vitivinícola. Así ha dicho, se está ultimando una ayuda específica de ovino y caprino para todos los ganaderos de este sector de la región, que cobran las ayudas de la PAC para que puedan acceder a las ayudas. Se trata de un complemento con al menos la misma cuantía que ponga el Estado a las ayudas anunciadas por el Ministerio para así llegar a todos los ganaderos y compensar esa disminución de rentabilidad en estos dos meses de pandemia. Estamos ultimando una línea de ayuda específica para nuestros ganaderos de ovino y caprino que vamos a tener a primeros del mes de junio y que va a permitir que todos los ganaderos de ovino y caprino de la región que cobran las ayudas de la PAC puedan acceder a las ayudas gracias al compromiso del Gobierno regional que ha puesto al menos o que va a poner al menos el mismo dinero que el Ministerio de Agricultura. Hay que recordar que en muchas comunidades autónomas no se va a complementar esta ayuda. Nosotros vamos a llegar a todos los ganaderos. Es una ayuda que tiene como finalidad compensar la disminución de la rentabilidad en las explotaciones en estos dos meses que llevamos de pandemia. En cuanto al vino, el consejero ha recordado que se está trabajando junto con el Estado en un real decreto para definir el sector con una apuesta por la calidad del embotellado y las denominaciones de origen. Francisco Martínez Arroyo ha resaltado además dos medidas regionales, iniciativas que ayudarán al sector como son el decreto de venta directa como canal complementario a la distribución actual y la creación de un observatorio de precios agroalimentarios para aportar mayor transparencia. Les hemos trasladado también dos iniciativas del Gobierno regional, un decreto de venta directa que es un canal complementario, más que alternativo, complementario a lo que hace la industria y la distribución alimentaria, de tal forma que nuestros agricultores y ganaderos van a poder comercializar directamente sus productos desde sus propias explotaciones, por primera vez en Castilla-La Mancha. Y también un observatorio de precios que anunció recientemente el presidente, que ha sido solicitado por la industria alimentaria y que va a aportar transparencia y garantía a todos los eslabones a partir de ahora en la región.